Informa la Fiscalía de Jalisco que se mantiene una carpeta de investigación de tres personas del municipio de Teocaltiche, que no han sido localizadas desde el 4 de mayo. Las víctimas, cuyas identidades no fueron reveladas, no tienen relación entre sí, pero los hechos ocurrieron de casi manera simultánea. Habla Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, Fiscal Especial de Personas Desaparecidas. Nos encontramos con una carpeta de investigación activa, la cual se está investigando por la desaparición efectivamente de tres masculinos, hechos sucedidos el 4 de mayo, en el municipio de Teocaltiche, pertenecientes a familias distintas, toda vez que primero desaparece un masculino de un domicilio y a los minutos dos personas masculinas más de otro domicilio diverso. Nos encontramos efectuando los actos de investigación tendientes, no solamente esclarecer el hecho, sino obviamente encontrar a las víctimas. Hasta el momento no ha sido posible, pero las acciones se están realizando de manera permanente. Luego de que se manifestaran pobladores de Teocaltiche, debido a que cientos de personas han decidido abandonar sus domicilios y vivir en refugios temporales por la violencia que se ha registrado en el municipio de Teocaltiche, el Coordinador General Estratégico de Seguridad Ricardo Sánchez Berubén y el Secretario de Seguridad del Estado Juan Bosco Pacheco Medrano atendieron a los pobladores y aseguraron que la presencia de las autoridades será permanente en esta zona. Los afectados externaron como punto prioritario la necesidad de contar con la presencia permanente de corporaciones de seguridad en las distintas comunidades que en días recientes se han visto amenazados por los enfrentamientos ocurridos entre integrantes de grupos civiles armados. Señal informativa, Henry Saldaña.